Este libro forma parte de la producción de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Comahue, del CURSA, que está integrado por investigadores de diferentes disciplinas, cientistas políticos, historiadores, abogados, administradores públicos, y que al final del camino recorrido de cuatro años de investigación, que enmarcó el periodo 1955-1976 de nuestra provincia, al momento en que nuestra provincia, nuestro territorio, se convierte en provincia y se da su propia constitución, todo ese proceso es analizado desde distintos ejes, desde el eje jurídico, desde el eje de la administración pública, desde el eje de la historia política y desde el eje de las representaciones y la prensa. Agradecer a la legislatura que hizo posible la impresión de esta obra. A nosotros como investigadores nos resulta muchas veces imposible llegar a concretar una producción así, se quedan en libros digitales, y la verdad que es un agradecimiento enorme por parte de todo el grupo tener la posibilidad de que este libro salga a la luz y pueda divulgarse por distintos lugares, distintas bibliotecas, porque esa es la idea, que hagamos transferencia, que todo nuestro producto de investigación llegue a las escuelas, llegue a los investigadores y llegue al ciudadano común que esté interesado en nuestra memoria, en nuestra historia, Río Negrina. La política que se dio en ese espacio temporal entre el 1955 y el 1976, el rocazo, el cipoletazo y la huelga de Ipasam, y también trabajamos sobre cuestiones relativas a la educación, digamos, y cómo en este momento de dictaduras, digamos, desde el 1955, hay cambios a nivel de lo que son los rituales patrióticos, sobre todo en las escuelas, y también el cambio de nombres de calles, que a algunos les va a interesar un poco la historia para la ciudad de Viedma, ¿no? Pero lo que intentamos hacer es abarcar toda la provincia en esa época, que, bueno, hay poca bibliografía, quien necesite, digamos, tener alguna idea más acabada sobre la historia de Río Negro, que es historia reciente, ¿no?, entre el 1955 y el 1976, van a poder acceder a ella mediante esta publicación.